Dicen que solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Bueno, ya ahorita es... Oh, Dios mío. Creo que es 17. Sí, es 17. 17 de septiembre. Mira, qué espectacular, ¿eh? Es el Campo de Mojo. Cómo se va deslizando ahí. Hay una bajada. Se va deslizando muy lentamente la arena. Sí, es el 18 de septiembre. Es martes 18 de septiembre. Ya más repuesta de las fiestas patrias. Me la pasé muy bien. No tomé demasiado. Tomé un par de... un par de tragos y nada más. Era... Este, me puse feliz un rato, nada más. Y pues otra vez aquí, digo, ya... Esto empezó el 27 de agosto. Mira, según me dijeron, mira, yo saqué video el 30 de agosto. Pero me dijeron que ya tenía desde el 27 que bajaba la marea. Mira, miren hasta acá hasta dónde ando. Y allá está la playa. Hasta allá es donde normalmente está la gente. Pero ahora con este fenómeno de la marea baja, te digo, pues se puede andar hasta acá, ¿no? Es una... una lomita. No sé si la puedan ver. Estoy sobre una loma. Ya casi ya en medio del océano atlántico. Aquí en la... En Queens. Este es el condado... No. Sí es el condado de Queens. Ya se me olvida, ¿no? Sí. Aquí estamos. Es que es una península. Es una península. Y sí, este es... Aquí es el condado de Queens. Y pues... Otro regalo, ¿verdad? Un día fantástico. Según yo, es el primer día que no está nublado. ¿Verdad? Diario que vengo es casi todo el día nublado. Y este desde que llegué a las... Eran las nueve y media de la mañana cuando llegué. Y el cielo despejado, ¿verdad? Pues... Y pues he podido, pues, ahora sí absorber directamente... Verá, los rayos ultravioleta. Verá que son los... Los que... Los que traen más... Energía solar. Ay. Ahora ya como que ya está empezando a subir. Pero mire, aquí son unas gradas y gradas... Como que hay piedra abajo, ¿verdad? Se siente que... Que es una piedra. Es una piedra... Vayan ustedes a ver si no es una pirámide, ¿no? Pero aquí, este... Porque de lejos se ve como que la gente está caminando sobre el agua. Pero eso es una... Es una lomita. Es aquí la lomita. Es lo que es... Te digo, el sol todavía sigue bien brillante. A pesar de que, pues, ya estamos a mitad de septiembre. Ya nos quedan como dos, tres días. Para que se acabe el verano. Aquí se acaba el 21. Es el 21 o el 22 de septiembre. Se acaba el verano, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en todos lados. Pero aquí se siente muy dramático, ¿no? Ya se empiezan a poner las hojas amarillitas. Amarillitas, cafecitas, y luego ya todo pelón. Todo se queda pelón. ¡Ay, Dios! Aquí se junta el agua que viene de regreso de la orilla. Con el agua que viene llegando de allá de África. Bueno, pues, nada más les quería compartir. Seguirles compartiendo, pues, el fenómeno de la marea baja. Voy a buscar en otras ciudades, en otras playas. No creo que sea un fenómeno nada más aquí en Queens. Verdad, este, yo pienso que es un fenómeno que está pasando en todos lados. Pero no he escuchado que hablen al respecto, ¿no? Y hasta ahorita estoy notando los pajaritos, porque no, no los había visto en todo el día. Andaban ellos también, yo creo que paseando, aprovechando. ¡Qué rico está, eh! ¡Qué rico! ¡Perfecto! ¡Temperatura perfecta! ¡No hay humedad! Verdad, este... Y ya como el sol ya... Digo, como ya casi es otoño, pues ya el sol ya no quema. El sol no quema. Te puedes quedar todo el día. Yo aquí llevo todo el día y... Y muy, muy rico. Bueno, nada más queriendo compartirles un poquito de mis andanzas. De las maravillas naturales que hay en todo el mundo. Hasta Nueva York. Con eso les digo todo, ¿no? Que estén bien. Chao.